Gracias. 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 Muchas gracias. Buenas tardes. Para mí es un placer compartir esta tarde para debatir, reflexionar en el marco de este magnífico Museo Santelmo, que muchísimas gracias a María Luisa Valenciaga por haber hecho un pequeño recorrido rápido. Realmente prometo volver con más calma para conocer con mayor tiempo y sosiego el museo. Y también el hecho de estar aquí en un seminario que dice lo que dicen las mujeres me parece realmente una ocasión magnífica para pensar, debatir, compartir. Muchísimas gracias a Piedad por haber pensado en mí y estar aquí esta tarde. El título, como se ha señalado, es en torno a los discursos emancipatorios, movimientos de mujeres y horizontes de la libertad. De hecho, me interesa ubicar a las mujeres como sujetos sociales activos en la formulación de discursos de emancipación. El concepto discursos expresa la unión entre el ámbito de las representaciones y el campo social de las relaciones de poder. Según Foucault, como poder-conocimiento, los discursos son formas particulares de organización del conocimiento, en función de su servicio a determinadas relaciones de poder. Y en esta línea me interesa plantear cómo los discursos emancipatorios que crean las mujeres organizan el conocimiento, cómo son capaces o no de incidir en las creencias establecidas y modificarlas, o cuáles son también los elementos que dificultan esta transformación para que tengamos un imaginario colectivo, un universo de referencias distintas y en clave feminista y en clave de voces de las mujeres. En este sentido, también me interesa no sólo hablar en términos de los discursos que realizaron las mujeres a partir de los movimientos, a partir de sus reflexiones críticas con respecto a su situación en la sociedad, sino también lo que a mí me voy a ver es el gran reto que tenemos en el pasado y también en el presente, que es el reconocimiento, como diría Nancy Fraser, respecto a estos nuevos discursos y su capacidad de transformación. Hace tiempo, el sociólogo Alberto Melucci consideró los movimientos sociales como agencias de significación colectiva, es decir, motoras para introducir nuevos significados sociales. Y en este sentido, me interesa considerar los movimientos de mujeres también como agentes de significación colectiva y de resignificación para avanzar en una visión feminista, para avanzar en una visión emancipatoria de las relaciones de género o de los derechos y de la libertad. Como saben, yo soy historiadora, mi oficia me marca, marca mi modo de acercarme a los debates sobre el conocimiento y los discursos y también a la posibilidad o no, o el interés o no, en cambiar las subjetividades impuestas por parte de la sociedad sobre las mujeres y también sobre los hombres. Como historiadora también tengo claro que no se puede partir de una visión homogenizadora o uniforme de los feminismos ni de los movimientos de las mujeres. Hace ya tiempo se han cuestionado las narrativas totalizadoras o las definiciones más dogmáticas o homogenizadoras de los feminismos y de los movimientos de las mujeres. Y quizás la intención de mi aportación esta tarde es remarcar precisamente la diversidad, la pluralidad, la pluralidad de planteamientos que han desarrollado las mujeres en nuestro mundo contemporáneo del siglo XIX y del siglo XX en estos múltiples caminos hacia su libertad. En el curso que han realizado, ya han tratado muchos de los textos y por tanto espero no reiterar cosas que ya han comentado, que han trabajado en el seminario. Voy a plantear solamente algunos casos para, de alguna manera, establecer un pequeño repertorio de los discursos por parte de los movimientos de las mujeres y empiezo, lógicamente, en el entorno de la revolución francesa y de la figura de Olimpia de Gouche y la razón política del feminismo y de la igualdad que surge en aquel momento de la revolución francesa, de manera muy breve. Es cierto que al percatarse Olimpia de Gouche y las mujeres republicanas del momento, las mujeres críticas con respecto a su situación en cuanto a mujeres, se dieron cuenta precisamente de la importancia de este momento revolucionario para transformar el discurso, pero también la práctica respecto a las mujeres. Ellas y sus precursoras fundamentaron el permiso, perdón, su premisa de la igualdad de las mujeres en el régimen de conocimientos establecidos en aquel momento. Quizás otro punto que quería subrayar es que muchas veces lo que hacen los movimientos de las mujeres es desarrollar sus argumentos a partir del razonamiento existente en la sociedad de su momento, lógicamente, y aplicarlo y desarrollarlo desde su propia perspectiva como mujeres. Y esto es lo que hicieron las mujeres de finales del XVIII, con la ilustración y principios del siglo XIX en la Revolución Francesa. En este momento partieron del conocimiento crítico revolucionario que establecía el principio de la igualdad del tercer estado frente a los privilegios de la aristocracia y también del monarca absoluta y también del monarca absoluto de poder divino. En este sentido, el cuaderno de quejas que hemos visto antes, publicado de manera anónima por Madame Bebé, lo que hizo ella era retomar una teoría del momento, la teoría de la representatividad de la Batesíes. Él decía que la nobleza no podía representar el tercer estado, pero ella retomó este argumento para afirmar que del mismo modo los hombres tampoco podían representar los intereses de las mujeres. Por lo tanto, las mujeres debían tener representación propia, una representación política propia, decía ella. Esta formulación justificaba la idea de la representación política de las mujeres. Es un discurso político, es un discurso que se desarrolla dentro de la cultura política del momento y que retoman las mujeres republicanas durante la Revolución Francesa. Ellas y Olimpia de Gouche, de manera más clara, plantean una de las primeras formulaciones políticas en defensa de la ciudadanía de las mujeres, de las mujeres ciudadanas, de los derechos políticos de las mujeres que se basan en la noción del principio de la igualdad para todo el mundo. Ponen de relieve, precisamente, el falso universalismo de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que ya han trabajado, ¿verdad?, y lo que hacen es denunciar la ausencia, la marginación, la exclusión de las mujeres. Aplican exactamente los mismos principios, es decir, no inventan un discurso político distinto. Es un discurso político comprensible por parte de los hombres y de las mujeres que viven en aquel momento. No viene de otro planeta, no se argumenta desde otro tipo de lógica. No, es perfectamente comprensible la idea de la igualdad que marca la Revolución Francesa y después, las décadas después. Sin embargo, como es bien sabido, no se acepta la declaración de Olimpídeo de Busqueda aparcada. Y no solo esto, sino que se aplica de manera implacable una represión brutal a las mujeres. A las mujeres, que se encuentran en los clubes patrióticos de mujeres, como sabemos, Olimpídeo de Busqueda guillotinada. En los argumentos utilizados en las tribunas políticas, se dice que las mujeres no deben ocupar el espacio político, las tribunas públicas, porque es una desvirtuación de sus ocupaciones naturales, de cuidado de sus familias y de la casa. Se generaliza una descalificación sistemática de las mujeres activistas republicanas y se les mantiene fuera del espacio público. Me interesan los argumentos que se emplean para esto. ¿Son argumentos desde una lógica, desde un discurso político? Es decir, ¿se repiensa la formulación del discurso político de la igualdad? No. Lo que se hace es utilizar, a mi modo de ver, otra lógica, otro discurso, que es el discurso de género. ¿Qué es lo que se dice respecto a las mujeres? Se dice que se quedan desvirtuadas de su función natural como madres, esposas dedicadas a la familia. Se les descalifica como tigresas, canibales o cabezas de medusas. Se utiliza el descrédito, la ridiculización. Y en el caso de Olympia de Gouche, si bien es cierto que se utiliza algún argumento político para justificar su ejecución, también lo es desde este discurso, desde esta lógica de género de la domesticidad y del rol de las mujeres en la sociedad. Aquí tenemos el comentario que se publica en Le Monitor respecto a ella. Decía, nacida con una imaginación exaltada, tomó su delirio como inspiración de la naturaleza, empezó desvariando y acabó. Gracias. Gracias. Gracias.